Nosotros demos una imagen al mundo. La imagen al mundo que tenemos que dar es mejorar un poco el mamarracho de esta economía que usted dijo que era una pavada terminar con la inflación. Usted no es más el presidente de Boca. Usted es el presidente de la Argentina, de los argentinos, que incluyen a todos los equipos, no a Boca. Más allá de que se pueda poner contento con que Boca festeje esto, pero es el presidente de la Argentina. El problema de las barras no se ha solucionado porque no lo solucionó este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. ¿Por qué? Porque los utilizan a todos. Y usted me asegura, señor presidente, que no va a pasar absolutamente nada. Firme y asegure, ¿eh? Y el primer herido es responsabilidad suya. Repito, con todo respeto, el primer herido que haya en ese partido es responsabilidad suya, señor presidente. Yo la imagen que quisiera que le diéramos a todo el mundo es que haya menos pobres. Es que tengamos mejor educación. Es que tengamos una forma de asegurarle a los viejitos que se van a morir de una manera digna, no como se está muriendo ahora en este país. Que tengamos una menor cantidad de pobres. Que se preocupe realmente por las cosas necesarias, porque en los sistemas de orden del día, el fútbol, que es muy importante y que para nosotros en nuestro medio de vida, está décimo, ¿eh? Está décimo en las prioridades que a usted lo llevaron a ser presidente. Me parece, repito, con todo respeto. Entonces, vamos. Estas cosas no lo van a acercar por el riesgo y por la fortuna que en una de esas salga bien. Al contrario, lo pueden hacer muy responsable de lo que esta sociedad, de la cual usted es gran responsable del Estado que tiene, pudiera llegar a provocar en un River Boca, Boca River, la fiesta fantástica del fútbol. Que en este país, por cómo estamos viviendo, por culpa de los políticos que nos gobiernan, lamentablemente se tiñe siempre de otros colores, no de fiesta. La fiesta arranca, termina normalmente como tragedia. ¿Y usted va a correr ese riesgo? Vamos.